Ahí cuando Shakira pierde la voz, es donde Shakira se da cuenta con quién estaba en pareja. Cuando me encontré en esa situación, pues fue, yo creo que de las más graves. Tenía fiestas con protestas, porque hay videos que vienen de esa época. La relación entre Shakira y Piqué duró 11 largos años. Sin embargo, durante ese tiempo, no estuvieron exentos de rumores de infidelidad, mismos que recientemente han sido revividos al salir nueva información sobre las supuestas fiestas secretas del español con hombres. No era un adicto al ser... No, se dicen que sí es. No, es un narcisista. No obstante, a tan solo un año de iniciado el romance, en 2012, de Shakira y Gerard Piqué, surgió el primer rumor de infidelidad, pues se aseguró que el jugador le había puesto el cuerno con la modelo israelí, Bar Raffaelli, cuando ella fue vista en algunos partidos del Barcelona. Sumado a ello, comenzaron las dudas acerca de su orientación. Tras unas fotografías en las que se ve al dueño de Cosmos, muy cercano del jugador, Zatlan Ibrahimovic. Demostrando que puede calentar y provocar pasiones en todos los seres humanos. También trascendió que había coqueteos entre el exjugador del Barcelona y Susi Cortés, los cuales recientemente fueron confirmados por la Miss Boom Boom, quien confesó que entre los años 2016 y 2018, el jugador español la contactó por medio de Instagram para preguntarle sobre el tamaño de su retaguardia. Al respecto, en el programa Chisme No Like, Javier Seriani reveló que dichas reuniones fueron cosas que no le parecieron a Shakira. Él se cree un símbolo. Pero... Y es narcisista. Bueno... Y son los peores. Debe ser. Aunado a esto, Elisabeth Stein dio su opinión, asegurando que ellos, junto con Shakira, saben perfectamente qué fue lo que sucedió con Gerard Piqué y estos encuentros con hombres. Con caballeros, obviamente al ver eso, rompe y se avientan un pleito, comadres. Cabe mencionar que hasta el momento, el jugador no ha aclarado lo dicho por Chisme No Like y su más reciente posteo al lado de Clara Chía, quien fue señalada como la principal y única tercera en Discordia en la relación con la madre de sus hijos, Sasha y Milán. Hay alguien que Gerard Piqué trae entre ceja y ceja, y es un paparazzi español que ha dado demasiados detalles de su infidelidad a Shakira y de su nuevo romance con la joven Clara Chía. Estamos hablando de Jordi Martin, cuya información ha sido retomada por muchísimos medios de comunicación que han contado la historia de desamor de la pareja. Sin embargo, al exfutbolista no le hace ninguna gracia que Jordi le siga dando cobertura a su vida. A través de videos y fotos, Martin ha contado detalles no solo de la relación de Piqué con Clara, sino de una nueva supuesta infidelidad de Gerard con una joven abogada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.